Por este amor que tú me das, por este así, así nos va. Porque a mi amor, tu amor es fiel, porque de siempre te he llevado a proteger. Por estas pequeñas cosas que van creciendo toda una vida, por estos detalles míos donde amanecen todos mis días. En este silencio eterno, donde tú calmas todas mis irás, por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más que difícil, cuando tú no estás. Este amor que tú me das, por este así, así nos va. Que a mi amor, tu amor es fiel, porque de siempre te he llevado a proteger. Por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más que difícil, cuando tú no estás. Por eso y por mucho más nunca encontraré un amor igual. Por eso y por mucho más que difícil, cuando tú no estás. No. No. Gracias por ver el video.